La ley de la atracción día 44 en secreto Protege tu sueño, para hacerlo manténlo en secreto, así lo apartarás de las envidias, los celos, los malos consejos, los desánimos, los miedos ajenos, los comentarios negativos y sobre todo de las malas intenciones, manteniendo lo protegido harás que permanezca en lo positivo que es donde debe estar, no es que tengas que dar credibilidad a la negatividad, porque si lo hicieras le estarías dando la misma credibilidad a la tuya propia, simplemente sé consciente de la cultura que te rodea y sé precavido, de hecho el famoso libro El Secreto se llama así porque durante miles de años la sabiduría de la ley de atracción se ha mantenido en secreto, ahora ya no hace falta, se debe divulgar y compartir, la humanidad debe ser libre, sin embargo protege tus sueños de las mentes que no están preparadas para apoyarte.